Nos encontramos aquí con la fuerza trabajadora de Corpoelé, cada día avanzando en lo que es el mantenimiento de los circuitos de distribución. En esta oportunidad nos encontramos en el circuito Placera 5. Con esto vamos a garantizar que el servicio eléctrico que presta este circuito tan importante sea más estable y los usuarios que están conectados a este circuito tengan una mejor garantía del servicio. Este proyecto es reubicar las líneas que están en la montaña y traerlas a la vía principal para dar mayor confiabilidad y mejor mantenimiento a la red. Miranda y Capital, una gran familia y la fuerza trabajadora.